Ya estamos de regreso. Hay una información importante que ya se nos quedó inconclusa, el asunto de la solicitud de amparo que presentó Hugo Estefanía contra cualquier delito en el que estuviera inmiscuido o por el que se le pudiera aprender, términos un poco ahí medio abstractos, pero llamó la atención que esto ocurriera, sobre todo cuando se indicó, se informó, trascendió en medios de Celaya y Cortazar, que elementos de la policía ministerial lo habrían ido a buscar a su domicilio y a partir de ahí él dijo temer por su vida y por lo cual buscó la protección legal. Ayer Carmen Pizano tuvo oportunidad de verlo en la reunión que hubo en el Comité Ejecutivo Estatal del PRD y pues bueno, es importante cerrar, por lo menos cerrar el primer capítulo de esta historia que nos parece es el inicio de algo importante. Por lo pronto, Carmen, te agradezco mucho que estés con nosotros vía telefónica. Cuéntanos qué fue lo que pasó ayer y qué fue lo que te comentó Hugo Estefanía. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, tuvimos la oportunidad de platicar algunos minutos con el exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, previo a que entrara a una reunión que tenía en el Comité Estatal del PRD. Y pues bueno, lo que aseguró fue que no hay nada en su contra, que sí promovió este amparo como tiene derecho, bueno, por derecho que tiene como todo ciudadano, que él a través de Facebook se había enterado de algunos rumores de posibles delitos que se le estarían imputando y que fue por eso que como medida precautoria promovió el amparo ante el juez 16º de Distrito el día 4 de octubre, seis días antes de que terminara su gestión como presidente municipal de Cortazar, que ya hay una resolución y que fue negarle el amparo porque la Procuraduría de Justicia del Estado informó a este juzgado 16º que no había ninguna carpeta de investigación iniciada en contra de Hugo Estefanía. Entonces que por eso no procedía un amparo de esta naturaleza porque hasta el momento las autoridades responsables de la Procuración de Justicia de investigar posibles delitos no tenía ninguna carpeta abierta en contra de Estefanía Monroy. Y bueno, él dijo estar tranquilo y contento después de los tres años en los que estuvo al frente de la presidencia municipal de Cortazar. Tenemos un video, Javier, porque incluso las declaraciones de Hugo Estefanía fueron muy cortas, muy leves, pero si te parece vamos a escucharlo, donde ya asegura que no se le negó el amparo porque no hay ninguna investigación en su contra y dice estar tranquilo. A ver, vamos a escuchar a Hugo Estefanía, muy sonriente por cierto. Vamos a escucharlo. ¿Cuál recurso? El recurso para el amparo. Ese fue un recurso que tienen todos los ciudadanos. Yo quise ver porque había ahí cuestiones y rumores que decían, pero como ciudadano me dice el amparo que me da derecho como ciudadano mexicano, la carta magna es lo que me da un derecho y lo hice valer para ver cualquier situación, pero ayer Dios ya ha dado algunos informes ya la procuraduría que no hay nada. Por ahí me extraña muchísimo de que dicen que tengo orden de aprehensión. Simplemente nada más fue como una medida precautora. ¿Pero en qué sentido irían los delitos que se le imputarían o los rumores que usted había escuchado? ¿Por qué promoverlo? Pues nada más, simplemente como que quería ver cómo está la situación, nada más. Ajá, entonces no hay algún delito. No hay ningún delito, no hay nada. Simplemente lo quise hacer, quise de manera precautoria quise hacer. ¿Pero sería por su función durante el tiempo que estuvo como alcalde o por algunos otros hechos? No, 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 simplemente fue por ahí cuestiones que, rumores que se escuchaban, pero no. ¿Y quién les dio esos rumores o de dónde se escuchaban? Pues ahí en el Face y todo eso como salía. Ajá. ¿Y cuándo lo promovió, si me puede recordar? Sí, fue el 4 de octubre, días antes de que terminara la gestión. ¿Y ya se le dio alguna respuesta? Sí, ya se le dio una respuesta. ¿Y qué le respondieron a este amparo? Las autoridades dicen que no hay nada, nadie en mi contra. No hay una carpeta de investigaciones en mi persona. ¿Y entonces por eso no procede un amparo? Así es. Sí, si hubiera algo, pues entonces sería el amparo, pero prácticamente las instancias correspondientes dieron y mandaron un informe donde no me dan tampoco el amparo porque no tengo nada, nada en mi persona. ¿Y usted está tranquilo? No, muy tranquilo. ¿Después de la gestión que hizo como alcalde también? Sí, sí, yo estoy muy tranquilo, inclusive muy contento. Estoy disfrutando ahorita el instrumento. Entonces vengo aquí a mi partido, voy a la reunión del Comité Estatal y vengo aquí a ver qué puntos se van a tocar para ver lo del Congreso Nacional. Bueno, pues ahí está Carmen, lo que dice Hugo Estefanía. Pues bueno, ser ciertamente intranquilo, pero bueno, al momento se aclara un poco el recurso que presentó. Algo que no deja de enrarecer un poco el ambiente, Cortacer fue un municipio que se había envuelto en difíciles circunstancias de violencia, que se ve todavía dentro de esta dinámica y particularmente a Hugo Estefanía, pues bueno, hubo atentados directos hacia el equipo de trabajo, hacia su equipo de trabajo. Personas allegadas a él sufrieron atentados, uno de ellos perdió la vida y por eso se vuelve un poco en alerta a esta circunstancia del amparo que presentó. Por lo pronto, pues le indican que no hay ningún delito en su contra, pero sí hay este asunto de la información que trascendió desde Cortazar sobre la visita que le habrían hecho estos agentes ministeriales. Es finalmente algo que habrá que seguir de cerca ahí con nuestro compañero Luis García. Así es, así es, Javier. Y pues bueno, hasta ahí la postura tomada por Hugo Estefanía, que te reitero, confirma que se le negó el amparo porque la Procuraduría informó que no hay nada o no hay delito que perseguir hasta el momento contra el exalcalde de Cortazar. Correcto. Carmen, hay otra información importante. Ya llegó la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Guanajuato. Así es, Javier. A prácticamente un mes de que fue anunciado su nombramiento como la nueva enviada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se presentó en Guanajuato Marisela Velázquez Sánchez frente a militancia y lo que ofreció fue diálogo. Dijo que la instrucción de Claudia Ruiz Maciu, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es que tenga total apertura y diálogo constante con todos los sectores, las organizaciones, las diferentes corrientes al interior del PRIismo en Guanajuato para también crear una agenda de trabajo en aras de una reconstrucción del partido después de los resultados del primero de julio. Estuvo acompañada por José Reyes Baeza, el secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y bueno, en el mensaje que ofreció a la militancia cuando se presentó ya como la nueva enviada del CEN, aseguró que la premisa va a ser el diálogo constante con toda la militancia, todos los actores del PRIismo guanajuatense. Tenemos un incerto, Javier. No sé si podamos escucharlo. Claro que sí. Adelante. La nueva delegada del CEN en Guanajuato. Vamos a escucharla. La línea que me ha instruido la presidenta Claudia Ruiz Maciel se acatará. Diálogo constante y permanente con la militancia. Apertura hacia la sociedad para dar la cara y responder sobre los grandes compromisos que tenemos como partido. Atención permanente a los sectores y a las organizaciones. Conciliar las diferencias y construir a partir de nuestras diferencias el diálogo que nos permita cohesión y unidad. Diálogo, diálogo y más diálogo. Queridos compañeros, compañeras de partido. Trabajaremos en unidad para reencontrarnos con nuestros orígenes. Fortalecer nuestra identidad a través de una etapa de reflexión y de escuchar todas y cada una de las voces de la militancia en Guanajuato. Bien, pues ahí están las palabras, Carmen, de la nueva encargada de ver si se encuentra un poco de cohesión en el PRIismo de Guanajuato. Algo que nadie, por lo pronto, históricamente ha podido. Así es, ya creo que, si mal no recuerdo, Javier, ya es la cuarta delegada en lo que va del año, porque inició con este... Ay, el de Colima... Fernando Moreno. Ajá, que sale cuando en una carta abiertamente expresa que Gerardo Sánchez es el peor candidato que el PRI pudo haber elegido para la gubernatura del Estado. Después llegó Fernández, de apellido Fernández, es que no fueron los nombres, ¿no? Pero de apellido Fernández llegó durante... ya iniciada la campaña para la gubernatura, llega él. Y bueno, pues ahora también ya se presenta Marisela Velázquez Morelense. Y pues vamos a ver cómo se logra esa cohesión entre la militancia PRIista. De acuerdo. Pues bien, Carmen, rápidamente antes de irnos, platícanos un poco cómo va el asunto de la Fiscalía en el Congreso. Carmen, entiendo que ya fijaron una metodología. Así es, Javier. Hoy sesionó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se radicó la tercera iniciativa relacionada con la Fiscalía General del Estado. Esta última fue presentada por el diputado de Morena, Raúl Márquez Salvo. Se radica y se fija la metodología. Se da dos semanas de consulta a la dirección, la consejería jurídica, perdón, de gobierno del Estado, para la Procuraduría de Justicia del Estado y las aportaciones que puedan hacer el resto de los legisladores locales. Entonces, se fijan 15 días y cuando se le cuestiona a la presidenta de la Comisión de Gobernación, Livia Denise García Muñoz Ledo, si no se van a incluir, por ejemplo, comentarios que puedan hacer ciudadanos. Menciona que va a haber un link en la página de Internet del Congreso, donde ciudadanos podrán hacer sus observaciones sobre estas tres iniciativas. Estoy en la página de Internet, de hecho, buscando dónde puedo, para orientar, bueno, también a los lectores de Zona Franca, dónde pueden hacer algunas observaciones sobre las tres iniciativas en torno a la Fiscalía General, pero todavía no está reflejado en la página oficial del Congreso del Estado, y mencionarte que en qué sentido van estas reformas. Lo primero, bueno, son varios puntos, pero lo primero es eliminar el pase automático del que goza actualmente Carlos Amarripa para convertirse en el primer fiscal general del Estado. También viene para reducir el tiempo, bueno, entre las propuestas está que se pueda reducir el periodo del fiscal general. Actualmente, como está y como se había aprobado en la legislatura pasada la reforma constitucional, son nueve años los que estarían en el cargo, y la propuesta concreta del diputado de Morena, Raúl Márquez, algo es que se reduzca a seis años. Pero, por ejemplo, el colectivo, por una fiscalía que sirva, está proponiendo que sean cuatro años, porque así es como también se ha manejado en otros países, un cargo como el del fiscal general que no se mantenga durante mucho tiempo. Y también comentarte que después de la reunión, la diputada Livia García Muñoz Ledo confirmó que será el miércoles 7 de noviembre cuando se reúnan con este colectivo de por una fiscalía que sirva para escucharlos. O sea, y algún diputado podrá tomar algunas de las observaciones que haga el colectivo y llevarlos a la mesa de trabajo que se va a instalar de manera permanente. Pero de entrada, los diputados decidieron limitar estas observaciones a la Dirección, perdón, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a la Procuraduría de Justicia del Estado y a los diputados locales. Observaciones las podrán hacer los ciudadanos a través de la página de Internet en un link que todavía no existe. Correcto. Pues bueno, es lo que vamos a estar revisando, Carmen. Es importante porque la metodología finalmente se constriñe solamente a un organismo del gobierno estatal y a los mismos diputados. Ya no se abren más consultas. Se estará recibiendo la sugerencia de la sociedad civil, concretamente la que solicitó este colectivo, Fiscalía que Sirva, que creo que esa es la parte que llama la atención, el hecho de que ya el proceso de revisión ya únicamente se realice de manera formal entre los diputados y la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal. Y la Procuraduría. Así es. Y la Procuraduría, bueno, que realmente es algo que no deja de llamar la atención cuando se trata de que se abra la Fiscalía y que sea mucho más autónoma y que se elija de manera independiente. No concibo un organismo que vaya a tener esas características si desde su nacimiento lo diseña quienes en este momento ya tienen el dominio y la función directa de procurar justicia. Pero bueno, esto es algo que va a procesarse en 15 días aproximadamente, Carmen. Bueno, bueno. Sí, te escucho. Son 15 días entonces, Carmen, los que ya se van a procesar. Así es, 15 días para recibir las observaciones y después se va a instalar una mesa de trabajo con carácter de permanente para poder dar salida y hacer un solo dictamen de las tres iniciativas. Hay que recordar que las otras dos, la más reciente es la del diputado Raúl Márquez Salvo de Morena, pero ya existían otras dos iniciativas. Una de la diputada Arcelia González González, de la pasada legislatura por el grupo parlamentario del PRI, y una más del Ejecutivo Estatal durante la administración de Miguel Márquez Márquez cuando surge este polémico tema del fiscal carnal que tanto pugnó el PAN a nivel nacional porque no se hiciera un fiscal carnal y lo vemos reflejado en Guanajuato. Entonces, en ese momento, cuando sale a la luz esta incoherencia en el PANismo, el gobernador envía la iniciativa para eliminar el pase automático del que todavía goza Carlos Amarripa, después viene la iniciativa del PRI y ahora finalmente se presenta una por Morena. Correcto. Muy bien, entonces vamos a estar pendientes. De hoy en ocho entonces reciben al colectivo de ciudadanos y la fiscalía. ¿Qué sirva? Así es, el próximo miércoles 7 de noviembre. Muy bien. Pues bueno, Carmen, te agradezco muchísimo. Vamos a estar actualizando esta información. Importante también llevarla y destacarla, sobre todo porque es ya el inicio de la recta final de un momento crucial para Guanajuato en una definición directa sobre esta nueva fiscalía autónoma. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Javier. Hasta luego. Correcto. Ahí está.